Desde que asumimos la responsabilidad de dirigir los destinos de Barranca Bermeja, siempre ha sido nuestra principal consigna la defensa del derecho a la vida. Las mujeres en Barranca Bermeja pueden tener toda la tranquilidad que estamos para protegerlas, para dar plenitud en el ejercicio de sus derechos. Aquí está reunida la institucionalidad, Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación, nuestra Policía Nacional, la SIJIN y la Alcaldía Distrital. Todos nosotros, en el colectivo, vamos a trabajar por la plena defensa de sus derechos. Los últimos días han circulado en redes sociales situaciones que conllevan a denuncias que se han hecho. Les podemos decir que al día de hoy son 28 denuncias que se han recibido por desaparición forzada. En la gran mayoría de los casos se han encontrado siempre las mismas situaciones. situaciones de conflictividad familiar, situaciones de dificultades económicas. Y en todos ellos han sido las mismas personas que han dado cuenta, han dado fe a sus propias familias y han terminado su ausentismo. Casos tanto de hombres como mujeres. Y situaciones en las que incluso hemos llevado a encontrar casos de menores de edad. Es importante aclarar que en estos 28 casos que se han presentado durante el año no existe ningún enlace entre ellos y ninguna circunstancia como se han denunciado en las redes sociales, de camionetas haciendo seguimientos que conecten un caso con el otro o bajo las circunstancias denunciadas. Hoy hago un llamado muy importante a que estas situaciones que se han puesto de carácter público también se formalicen a través de los canales oficiales de la Fiscalía General de la Nación, de nuestra Policía Nacional, del Cuerpo Técnico de Investigación, de la SIJIN y de cualquier autoridad. Nuestras comisarías de familia también están plenamente abiertas 24 horas para recibir sus quejas y sus denuncias. Finalmente quiero reiterarles que desde la Fiscalía General de la Nación se han venido haciendo las investigaciones, las cuales vienen siendo resueltas, como lo decía anteriormente, de manera voluntaria por parte de las personas que nos han expresado las razones de su ausentismo. Esto no conlleva a que sigamos revisando cada uno de los casos y que ustedes, con su ayuda, tengamos siempre la mejor información, información veraz. No entremos en situaciones de pánico, no alimentemos desinformación. Estamos listos para seguir trabajando, día y noche de manera incansable. Las mujeres de Barranca Bermeja pueden estar tranquilas, que nuestras autoridades 24 horas están siempre protegiéndolas. Por último, quiero dejarles los números de contacto de las autoridades que me acompañan, quienes están 24 horas para recibir todas sus denuncias, para que siempre estemos con esa garantía de la protección de la vida de todos los barranqueños, especialmente de los más vulnerables. Gracias. Gracias. Gracias.